Hola, bienvenidos a este vídeo que es un vlog del mundial de gimnasia rítmica, el cuadragésimo mundial de gimnasia que se ha celebrado en Valencia. La verdad que tenía muchísimas ganas de ir, me hacía muchísima ilusión, llevaba todo el año esperándolo. Nos lo pasamos muy bien, pero también sufrimos mucho, mucho estrés, pero mucha alegría. Bueno, no os voy a hacer ningún spoiler, pero a España nos fue bastante bien. También buscábamos dos platas olímpicas en las dos individuales, a la bautista y a la bautista, el conjunto ya la tenía. Así que con el conjunto fuimos más a disfrutar. Y nada, hay un pequeño problema porque el sonido, hay grandes cambios de sonido, porque en el pabellón el público gritaba mucho y mi tono de voz es más bajo, obviamente. Entonces hay varios saltos, espero que no se note mucho y que no os moleste y que os permita disfrutar del vídeo tanto como yo disfruto del campeonato. Dentro vídeo. Como veis se me rompe el vestido nada más montarme en el coche y llegamos al pabellón y muchísima gente preparados para ver la entrada de Rafa Eli. ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba la jornada de clasificación y nos vamos al hotel a descansar un poquito. Aquí veis cómo se sale del recinto, la Feria de Valencia. Este es nuestro hotel que estaba al ladito y nada, ya de vuelta a las finales. Día 2, bajamos a desayunar al buffet del hotel. Ahí veis, terminamos todo, todito, no dejamos nada y de vuelta al campeonato, clasificación de mazas y cintas. Fuimos a comer al chino, a descansar un ratito al hotel porque queda a lo mejor el grupo de las españolas. Ahí me veis con la bandera y todo para ver si conseguían la clasificación a los Juegos Olímpicos. ¿Creéis que la consiguieron? Alba, 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 alba. ¡Gracias! 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 Bueno, Alba Bautista se va, pero la fiesta no para. Aquí vemos a Ono Prienko junto a su entrenadora de heroína en las finales. Comenzamos el día 3 desayunando y nos fuimos a la playa Alboraya. Ahí nos veis en la playita y después nos fuimos a comer a uno de estos chiringuitos que había de frente a la playa. Comimos paella, que vienen raciones, si podemos elegir lo que queramos, y ya de vuelta, ahí lo veis, a la Feria de Valencia. Fuimos a la habitación, nos duchamos rápidamente, nos cambiamos de ropa y a ver conjuntos. ¡Ay спzucia! ¡Ay faja! ¡Ay faja! ¡Ay faja! ¡Ay faja! ¡Ay faja! Un poquito de palmas no pueden faltar y llegamos a la entrega de medallas. Se nota cuando entra a España, ¿no? Terminamos el día 3 en la cama. Comenzamos día 4, bajando por el ascensor, nos vamos a hacer turismo. Hoy es la final all around por la tarde, así que por la mañana, ahí veis el cartelito del mundial, fuimos de visita, de turisteo por el centro. Bueno, edificios, monumentos, calles, plazas, no me acuerdo de la mitad de las cosas. Este sí es el mercado central, aquí para que lo veáis mejor. Esta es la plaza de la reina, esto creo que es una catedral, iglesia o algo. Y esta es una plaza muy grande con esta fuente súper bonita que la verdad hacía mucho calor y nos refrescamos con ese agua. Más edificios, este es el museo de cerámica. Y ya llegamos al ayuntamiento, esta es la calle principal, digamos, con unos edificios súper bonitos y este es el ayuntamiento. Y para comer fuimos al mercado y me compré un plato de pasta que no grabé, pero vimos estas anguilas que estaban vivas ahí en asalto y se cayó al suelo. Bueno, fue bastante traumático, comiendo gambas y nada, volvemos, nos cambiamos de ropa y a ver la competición, quién será la campeona mundial. Casi no se aprecia, pero fue la alemana Barfolomier. Cenamos pizza y volvemos a la habitación. Room tour. Tenemos esta cama que no la utilizamos para nada, porque hay cuatro camas y solo utilizamos tres. Aquí un escritorio con nevera, sofá, la mesa, está hecho un desastre. Pero bueno, esta es mi cama, la que durmo yo. Aquí tenemos la tele, dos camas, el armario con espejo y ya nos vamos al baño. Bu, bueno, llena de productos, váter y ducha. Armalito. Pero es enorme la habitación, súper grande. Último día, desayunamos, hacemos la maleta porque nos vamos a casita y nos vamos a dar un paseo por los alrededores. Fuimos a este jardín que tenía un montón de plantas, tenía un riachuelo con unas fuentes, súper chulo. Y mirad la cola y el aire que hacía. Después de las finales, medalla de plata en cinco aros para España, el oro para China y el bronce para Italia. Y ya nos vamos para casita. Aquí veis el atardecer. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!